y bien vamos a comenzar con el unboxing en este caso tenemos la típica caja de telcel donde en la parte de atrás encontramos sus características más importantes tenemos lo que es la memoria interna de 32 gigabytes tenemos la aplicación de transfer que nadie ocupa tenemos aquí en este caso es bastante importante tenemos 4.5 g también por supuesto que tenemos guía dactilar y tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas full hd más y bueno es una pantalla con una proporción aún más amplia para un mejor aprovechamiento de la pantalla tenemos android 9 y tenemos también un procesador octa core a 2.1 giga hertz así que bueno ya tenemos sus características generales vamos a proceder por retirar esta tapa y bien encontramos la caja como ven bastante sencilla ya de zt directamente vamos a retirar los sellos por acá vamos a retirar este bien por acá vamos a retirarlo y bien ya que retiramos los sellos vamos a abrir la caja y bien lo primero que encontramos es otra caja donde van a venir los manuales de usuario y la llave para acceder a la sim y también por supuesto que tenemos lo que es una funda protectora transparente bastante sencilla evidentemente para proteger el equipo que bueno se agradece muchísimo a la marca tenemos aquí a el equipo que bueno vamos a dejar a un lado para centrarnos principalmente ahorita en que hay dentro de la caja que más encontramos por supuesto que tenemos una bonita presentación como ya es de costumbre por parte de zt donde tenemos como podemos ver los logotipos aquí el puerto de carga audífonos y cable de datos así que bueno vamos a verlos bien tenemos acá el cargador bastante sencillo tenemos por acá los audífonos que eso sí debo comentar que son de bastante calidad se sienten muy resistente y bueno se sienten bastante buenos por acá tenemos el cable de datos que al igual que los audífonos se siente de bastante calidad y de verdad se siente muy bien y bien ya tenemos el equipo por acá donde tenemos una mica bastante sencilla donde tenemos la versión que es en este caso de 32 gigabytes tenemos lo que es la pantalla de 6,3 pulgadas 32 megapíxeles en la selfie y tenemos android p así que bueno vamos a retirar la mica y ok bien vemos que este equipo también se suma a los equipos vaya de efecto de espejo en este caso tenemos este material que me parece que es policarbonato no estoy seguro si sea cristal se siente como de primeras impresiones bastante bien en la mano también me gusta que resalten en este caso el botón de power cosa que también se agradece muchísimo a la marca tenemos por la parte de atrás dos cámaras una de 16 y otra de 5 megapíxeles para realizar diferentes efectos como el de bokeh y demás tenemos por supuesto que también el lector de huellas por el lado derecho encontramos lo que son los botones de subir y bajar volumen junto con el de power por la parte de abajo tenemos la entrada que es ya tipo c cosa que bueno ya nos agradece también muchísimo la marca tenemos por supuesto también aquí la bandeja para acceder a la sim tenemos por la parte de arriba el jack que en este caso no nos de los equipos que ha perdido en este caso el jack y bueno vamos a encender el equipo y bien ya tenemos aquí el equipo encendido como primeras impresiones puedo decir que la pantalla se ve bastante bien tiene muy buen nivel de detalle y por supuesto que buenos ángulos de visión también tenemos un notch bastante discreto que bueno la verdad a mí me ha gustado mucho este notch en forma de gota es bastante bonito también hay que ver sus cámaras que bueno la verdad son bastante fluidas tenemos en la cámara frontal 32 megapíxeles así que vamos a tener un muy buen nivel de detalle por supuesto que también las cámaras traseras son de 13 y 5 megapíxeles también se ven bastante bien y pues nada el equipo realmente se mueve bastante bien también por supuesto que encontramos gestos como ya algunos otros fabricantes tenemos un procesador octa-core a 2.1 gigahertz acompañado de 3 gigabytes de memoria ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno también hay que recordar que hay otra versión de 4 gigabytes de memoria ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno pero bueno como tal esta versión es también bastante decente se mueve correctamente y bueno también es una buena propuesta en cuestión de diseño creo que estos equipos ya se están sumando o estos fabricantes están sumando esta tendencia de crear equipos bastante llamativos y bueno usted lo ha logrado bastante bien la verdad es que el equipo este reflejo se ve bastante interesante y es bastante bonito a decir verdad no y pues nada yo creo que es una buena propuesta en cuestión de relación calidad y precio y bien el equipo tiene un precio de nada más y nada menos que 4 mil 500 pesos mexicanos de verdad yo creo que es un precio bastante justo tomando en cuenta el segmento al que va dirigido así que pues nada toma en cuenta este equipo si vas a conseguir uno de gama media o media alta porque de verdad tiene características bastante buenas que estaremos probando ya en su respectivo review y pues nada amigos muchísimas gracias a ZTE México por brindarnos el equipo también esperen el review y por supuesto que también no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como facebook twitter e instagram no ahí andamos bastante al pendiente pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo hasta luego y y y y y y y